Esta canción, esta canción que le queremos dedicar a toda la gente, hostia, a toda la gente que dejó parte de su vida, cuanto menos su juventud, deseando y aspirando a un mundo mejor. En aquel momento perdimos la ocasión, no la volveremos a perder, perdimos la... Cuantos, cuantos... Cuantos, cuantos... Cuantos... Cuantos, cuantos... Cuantos, 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 cuantos son los que no se... Y tú, empujadas al abismo, corre atrás nuestro dolor Pero no, por nuestro propio camino, y acabamos por hacer El genocidio va marcando la atención de los demás Marquee, aquí prepara mi opinión ¿Cuándo? 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 Luchamos hasta el final, luchamos como el que más Y abrimos todo más, todo excepto la dignidad Contra ese que acabamos de, a que nadie me olvidé Por una sensación la pesa, por un trozo de pastel Así me fue No hay frías de palacio, no hay patos que mueran más Quiero hacerte mi intención, y que todo iba a cambiar Para que, si quiese, todo igual La eternidad, que se fue nuestro abierto La libertad, que se perdía entre las comienzas Nos mintieron Nos mintieron Nos mintieron Nos mintieron Nos mintieron Nos mintieron Tómos Vivo 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 ¡Gracias!